Música, un tema de Aldemaro Romero, complaciendo peticiones, para él cuando la escribió era amiga mía, pero Malena Burke nos dice amigo mío y es del maestro Aldemaro Romero, cuando quiera maestro. Música Amigo mío, no cometamos el error de enamorarnos, no destruyamos la ocasión de consolarnos, tú de tus penas, yo de las mías. Amigo mío, yo lo que quiero es que tú seas mi confidente. Música Que tengas calma y que me dejes que te cuente, porque es que lloro todos los días. Yo lo quería con una entrega tan total, como demente, confiaba en él y me dejó cobardemente, sin importarle todo aquello que destruía. Música En aquel día, en que se fue, no hubo ni pleitos, ni regaños, me hizo pagar, muy caro el precio de mis años, me sorprendió, me sorprendió, porque tan cruel, no lo creía. Música Amigo mío, yo sé que a ti va a parecerte inexplicable, pues te diré que perdoné lo imperdonable, creía morirme si lo perdía. Música Amigo mío, yo sé muy bien que todo ha sido culpa mía, por aferrarme a aquel amor que no existía. Desde el principio, yo lo sabía, amigo mío. Yo fui tan desia, que inclusive pretensía, aprisionar con una mano su relámpago, para saciar mis andres de todos los días. Amigo mío, si te lo encuentras por ahí uno de estos días, dile que cuento solo con tu compañía, que no hay más nadie. Amigo mío, amigo mío. Amigo mío. Aplausos. Malena. Aplausos. Muy merecidos, muy merecidos. Malena. Aplausos. Aplausos.